¡Espartanos! ¿Cuál es vuestro oficio? La hija de puta. En jefes está muy rota. En jefes está muy, pero que muy rota. Dormammu también hace muy buen desempeño. El otro día también subió mi compañero de Alianza, Pedro, Pedro Stein, subió un vídeo el día de... ¿Cómo se llama esto? El día de Humana, Humana Héroe, ¿de acuerdo? Y usó al personaje. Hizo 6.8 millones con un justiciero poderoso, ¿de acuerdo? Con un justiciero poderoso. Es verdad que la cuenta era una cuenta ballena, era una cuenta potente, pero 6.8, ¿de acuerdo? No está nada mal. Así que la tenía ahí en el punto de mira, aunque también os digo que os la podéis ahorrar y sacar a viuda, pero claro, viuda no hace esa puntuación. Eso también es verdad. Pero por tema de ahorro, pues si la queréis ahorrar, pues podéis usar a viuda, que será para los 5 días que se utilizan y si no, pues 4 y esta sería para solo un día, ¿de acuerdo? O en la libre, evidentemente. ¿De acuerdo? Como no podemos usar la hora en la libre, no sabemos más o menos cuánto podremos hacer nosotros. Ya hemos visto lo que podría hacer Pedro, pero claro, la parte de manos tiene buena cuenta. Una cuenta mucho más cheta que la mía, pero ya cuando sea ese día ya haremos la prueba al respecto y la enfrentaremos con el resto de T4s en temas de jefes, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver cómo tenemos equipado al personaje. Lo tenemos en el puesto 557 mundial. Vamos a ver aquí. Aquí la tenemos. Tenemos la velocidad de ataque a full, el daño crítico, la ignora defensa, la esquiva, la velocidad de movimiento y la recarga. ¿De acuerdo? Esto es lo que tenemos a full. Solo nos faltaría subir lo que sería el índice crítico, ¿de acuerdo? Aquí tenemos su equipación. Solo tiene una bendición de Odín. Le he puesto aquí a viuda. Todas sus habilidades al 10, evidentemente. No podía ser de otra manera. Aquí lo importante del personaje es la habilidad número 4. La habilidad 4 mejora todos los ataques básicos en un 65%, ¿de acuerdo? E inflige daño de rayo con un 1000% de ataque de energía, ¿de acuerdo? Esto es lo que le hace ser una auténtica bestia parda, ¿de acuerdo? Cada vez que utilizamos el T4 haciendo la rotación hace un daño brutal, pero brutal, ¿de acuerdo? Vamos a ver aquí el tipo. El tipo está mejor. El tipo está en el puesto detonación, en el puesto número 5. Tenemos aquí bonificación de conjunto turbo con un 40% de aumento en todos los ataques. Tenemos aquí aumento del orden. Tenemos su propio artefacto, que este me tocó ya hace tiempo, en el que nos da ignora la propiedad de esquiva del objetivo en un 10%. Un ignora la esquiva de un 10%. Y además aumenta todos los ataques básicos en un 10%. Tenemos un CTP brillante de juicio. Sí, uno brillante, es el único que tengo y se lo he puesto a ella porque, sinceramente, Tormenta no me respondía como yo esperaba. Y después de haber hecho el cambio y haber hecho las pruebas, no me arrepiento para nada. Y el uniforme lo tenemos en Mítico, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué es lo que nos pide. Nos pide aquí a Capitán América, nos pide aquí a Iron Man, nos pide aquí a Thanos, nos pide a Quasar, a Birkin Cake, que esta es Premium, con lo cual es la única que podría darnos algún tipo de problema. Y Pícara, ¿de acuerdo? Estos son los uniformes que requiere el personaje. Y ahora lo que vamos a hacer es enfrentarla, no solo contra los cuatro jefes leyendas, sino también vamos a enfrentarla en solitario en Dormammu, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué tiempo realiza el personaje, ¿de acuerdo? Pues sin más, vamos al lío. Bueno, pues ahora vamos a empezar con lo que es el tema de la rotación, ¿de acuerdo? Hay muchas rotaciones, sinceramente hay muchas rotaciones que circulan. Estaríamos hablando, por ejemplo, de 3-5, dejar aquí un segundo y meterle aquí la número 4, ¿de acuerdo? Esta sería una de ellas, eso cuando no tenemos la habilidad número 6. Otros que empiezan con la habilidad número 5, ¿de acuerdo? Y luego van con la 3 y luego le dan a la 4. ¿De acuerdo? Esa también. Con la habilidad número 6, pues otros lo que hacen es 6, 3, 5 y luego le dan a la 4, ¿de acuerdo? Eso también es otra de los ataques. Yo la que voy a utilizar va a ser la siguiente. Vamos a utilizar la 3, 4, 5, perdón, dejamos el segundo, le damos a la 4 y automáticamente le damos a la habilidad número 6 para que siga haciendo un daño continuado, ¿de acuerdo? Y luego ya automáticamente le volvemos a meter otra vez la rotación y seguimos así, ¿de acuerdo? Esta es la rotación que yo haría. Ya veis que son 700 y pico hits, los otros eran 500, pues bueno, ya habéis visto que hay más hits aquí. Entonces la cuestión está en el T4 usarlo cuando vamos a hacer el fuerte, ¿de acuerdo? Entonces sería algo así, 3, 5, le damos a la 4, a la 6 y ya automáticamente le metemos el bimbazo con esta. Y la verdad es que el poder de ataque, bueno, lo vais a ver ahora, el poder de ataque es algo brutal, sinceramente brutal, ¿de acuerdo? Bueno, pues dicho ya la rotación, vamos a ir con los vídeos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal. 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 ¡Suscríbete al canal.